Cinco escenarios llenaron Algeciras de música desde el mediodía con la segunda edición de Algeciras Suena Paco, en recuerdo al segundo aniversario del fallecimiento del genio de la guitarra algecireño. Un evento que tuvo que ser suspendido y que hay que recordar debido a las inclemencias meteorológicas y se ofrecieron este pasado viernes conciertos y espectáculos diversos en género y también en disciplinas. El homenaje daba comienzo al mediodía del viernes en el Mercado de Abastos, donde tuvo lugar una actuación del pianista y compositor algecireño Chico Valdivia. Ya a las cinco de la Plaza Alta comenzaron los actos musicales con la intervención previamente del alcalde José Ignacio Landaluce, quien como muestra de su agradecimiento impuso el pin conmemorativo de Algeciras Suena Paco a los artistas que de manera desinteresada colaboraron en esta singular iniciativa. Hubo mucho ambiente, hubo mucho divertimento, hubo mucha arte, todos los artistas actuaron y agradaron al público, además lo hicieron de una forma gratuita y todos los motivó lo mismo, hacer cada vez más grande, si es posible, a Paco de Lucía. La gente llenó las plazas, la gente llenó un montón de escenarios y la verdad que fue muy divertido, muy divertido. Y con muchas ganas de volver a repetirlo.